Hola, mi nombre es Miguel y voy a comenzar mi canal con este vídeo. Hola, me llamo Mía, soy una chica transexual. Bien, empecé mi transición en 2017 y quiero compartir con vosotros, bueno, mi cambio, cómo han sido los resultados y cómo he llegado hasta donde estoy ahora. Muy bien, yo empecé mi transición en 2017, tras una gran depresión, viviendo como chico, yo decidí que ya no quería seguir viviendo así, así que transicioné y solicité que medir a las hormonas, que es un proceso muy largo, ¿vale? No es, tú no es que pidas las hormonas tras dar al día siguiente, ¿vale? Por lo menos en España, no lo sé en Latinoamérica, pero en España requiere un proceso de meses. Primero tienes que ir al médico de cabecera, ¿no? Que es como tu médico del día a día, y decirle, bueno, lo que te pasa. Muy probablemente él no sepa, no tenga ni idea del tema y... porque esa es otra. En el sistema sanitario, por lo menos en España, la mayoría de médicos no están muy enterados del tema, así que van dando muchos palos de ciego. Y entonces el médico de cabecera me derivó a un psicólogo. Este psicólogo me vio y, claro, de nuevo, no tenía ni idea del tema y me derivó a un psicólogo que sí que sabía del tema, pero estaba en otra comunidad autónoma en España, es decir, no estaba ni en la misma ciudad, ni en la misma región, ¿no? Entonces tuve que ir a otra comunidad autónoma a ver a otro psicólogo que supiera sobre el tema y luego me mandó un psiquiatra y como ese psiquiatra no sabía sobre el tema, me mandó otro psiquiatra que sí que sabía sobre el tema. O sea, es muy lento el proceso y es muy estresante el ver cómo, además de que te están patologizando, porque realmente te tratan como una persona enferma, ¿no? Es difícil ver cómo vas a médicos, por ejemplo, yo tuve que ir a un psiquiatra, no, perdón, a una endocrina y esperando la endocrina solo hay gente mayor, mayoritariamente, porque muy poca gente en mi edad tiene problemas de ese estilo. Entonces, no sé, te sientes un poco rara. Yo recuerdo que cuando fui al psiquiatra y luego me derivó otro psiquiatra y luego el psiquiatra un endocrino, que luego me derivó una endocrina que es la que me trata ahora mismo y es genial, pero el proceso ha sido muy lento. ¿Qué pasa? A mí cuando me dieron las hormonas yo aún tenía dudas de si tomarlas o no, es decir, no me atrevía a dar el paso del todo. Yo con mi transición al principio tuve bastante miedo y bastantes dudas, pero bueno, empecé mi tratamiento hormonal en... Recuerdo que empecé a ir al médico a finales de verano de 2016 y empecé a tomar mis hormonas a finales, a mediados de verano de 2017, es decir, tardé un año desde que empecé a ir a médicos en conseguir las hormonas. Así que se tarda bastante. Otra cosa es los efectos de las hormonas. Las hormonas tardaron mucho en hacer efecto. Yo tardé mucho tiempo en empezar a vivir como chica. Yo empecé a vivir como chica dos años después de tomar hormonas porque yo quería... A mí me daba miedo salir a la calle y quizás no verme muy femenina y que la gente me mirara o que incluso me fueran a agredir o algo así, ¿no? Es el tipo de cosas que se te pasan por la cabeza. Pero realmente mi transición fue bastante fácil, es decir, no fácil, fue muy dura. El proceso de transición es muy duro, pero en mi caso yo no he tenido las dificultades que han tenido muchas otras chicas trans. Pero sí que lo más difícil ha sido el principio de la transición. Yo estaba en una depresión muy profunda en ese tiempo. ¿Y qué pasa? Tú quieres ver efectos cuanto antes de las hormonas y ves que no llegan porque tardan muchísimo. Y yo recuerdo que mientras vivía como chico tomando las hormonas, la primera vez que me empezaron a tratar en femenino, a lo mejor yendo a un bar o yendo, fue un año en hormonas. Creo que tras un año o un año y un mes que empecé a ser tratado en femenino, a pesar de que yo me presentaba como chico y vestía como chico. Aunque yo vestía ropa muy andrógina, no vestía ropa realmente de chico. Llevaba pantalones súper skinny, rotos, llevaba prendas holgadas en la parte superior. No sé, era como una forma de vestir muy andrógina. Además, yo tenía el pelo muy largo. Y no sé, el principio de mi transición quizá fue lo más duro. Es el conflicto interno que tienes contigo misma de qué va a ser de mí, estoy haciendo bien. Pero valió la pena. Valió la pena porque a los dos o tres años sí que te das cuenta de que las hormonas te han cambiado. También tuve una cirugía de pecho, la cual fue, el posoperatorio fue bastante doloroso. No me esperaba tanto dolor. No fue horrible porque solo fue una semana el dolor, pero fue un dolor muy intenso. O sea, yo me esperaba algo mucho más ligero, mucho más light. Después, los cambios. ¿Cómo han sido los cambios por las hormonas? Muy bien, las hormonas. A mí, los cambios que yo más he notado es en la piel. Me ha cambiado mucho la piel, se me ha suavizado mucho. Se ve... De hecho, os pondré un vídeo antiguo mío, ahora mismo. Yo tenía un acné bastante pronunciado en aquel entonces y tuve que tomar un tratamiento para eliminar el acné que se basa en secar mucho la piel y así el acné desaparece. Es como que tras tomarlo un año, en mi caso, desapareció por completo el acné. Y además, con el tratamiento hormonal, mi piel todavía se suavizó más y... No sé si podéis ver... Pero ya no tengo... Ya no tengo acné. Pero bueno... Estuvo... El tratamiento del acné haré otro vídeo aparte para hablar de él, ya que los resultados fueron muy buenos, pero el proceso en sí no fue tan bueno. Pero sí, ahora vivo como una chica. Estoy muy feliz con mi transición y estoy muy contenta. Mi familia me apoyó desde el primer momento. Mis amigos me apoyaron en ese primer momento y mi entorno también. En España, muchas veces vais a pensar que a lo mejor vais a sufrir muchísima discriminación, que os van a decir cosas por la calle, que os van a hacer... Os van a faltar el respeto. Y si bien es cierto que vais a notar siempre como que no encajáis... No sé cómo decirlo, pero hay ese... No sé si es paranoia mía, pero siempre notas como que esa paranoia de la gente lo nota. No sé, yo tengo mucha esa paranoia todo el tiempo de la gente me está mirando, la gente lo nota. En este ángulo se me ve muy masculina o en este ángulo se me ve muy poco femenina. Bueno, eso es una paranoia que todavía se vamos a pasar. Y que realmente la transición es más bien un duelo interno, ¿vale? Es más como tú pasas ese proceso de aceptarte y de ir dejando atrás el ser un chico y pasar a ser una chica. Ya que... Esa es otra. El cambio de chico a chica por parte de la sociedad, cómo la sociedad te trata, cómo la sociedad te ve, cambia muchísimo. Yo recuerdo que cuando empecé a parecer más chica... Bueno, para mí yo he sido una chica siempre, ¿vale? Pero bueno, me explico. Cuando empecé a verme más femenina, notas que los hombres son más amables, sobre todo el trato de los hombres hacia ti cambia dramáticamente. Son mucho más amables, quizá un profesor de la universidad es más amable... No sé si yo me lo imagino, yo creo que no me lo imagino. Y sí que notas ese cambio, sobre todo por parte de los hombres. Y por parte de las mujeres sí que notas como que... Te ven un poco como... Dejas de ser su amigo gay a ser un poco como la competencia. No digo que todas sean así, pero sí que notas que ya no... Esa amabilidad que antes había y esa complicidad ya no es tan evidente. Ahora, las chicas... Si eres demasiado coqueta o si eres demasiado excesiva vistiendo, quizá alguna chica te haga un comentario, o incluso le parezca mal... No lo sé. Me parece un poco hipócrita. Y creo que a las chicas se las he educado mucho en el sexismo y eso es un síntoma, ¿no? El competir por ser la más bella o ver a las otras chicas como competencia... No sé. Eso es algo que no me gusta. Y bueno, los cambios de las hormonas que experimenté más fuertes, como dije, fueron la piel, la masa muscular... La masa muscular, como podéis ver, mis brazos son mucho más finos que antes. No sé si tengo vídeos o fotos anteriores, pero la masa muscular disminuye muchísimo, ¿vale? De hecho, cuando empecéis a tomar las hormonas, parte del tratamiento hormonal es... Bueno, si las tomáis... Es bloqueadores de testosterona. Y de bloquear la testosterona, la masa muscular disminuye. Las chicas tienen mucha menos masa muscular que los chicos por eso, por la testosterona. Y... Porque los chicos tienen testosterona y las chicas no, vaya. Y... Vais a notar que vais a perder sólo peso de la nada. Y ese peso que estáis perdiendo es músculo. Porque el peso... El músculo creo que pesa más que la grasa o lo mismo... Bueno, no lo sé. Eso es así un poco leyendo urbano o... No sé en qué grado lo es, pero... Vais a perder peso sólo del hecho de tomar las hormonas. Hay la leyendo urbana que dicen de que engordan. A mí no me han engordado. De hecho, yo he adelgazado de empezar a tomar el tratamiento hormonal. Pero bueno, eso ya es cosa mía. También dice que da cambios de humor. Sí que los da, pero tampoco es algo loquísimo. O por lo menos... Claro, yo como llevo tomando las hormonas tanto tiempo y he visto los cambios tan gradualmente... Quizás no me doy cuenta. Pero sí que es verdad que te da vaivenes emocionales. Es como... Te vuelves mucho más sensible. De hecho, hay un test de personalidad que se llama el test de las 10 personalidades. Y yo, cuando era chico, me lo hacía porque era muy preciso. Y lo podías hacer 20 veces que siempre te iba a salir lo mismo, ¿no? Bueno, pues antes me daba un tipo de personalidad que era ENTP. Y ahora, tras estar en hormonas tres años, tengo otro tipo de personalidad que es ENFP. Y creo que cambia de que eres como más... No sé en qué cambiaba exactamente, pero como que eres más emocional. Y sí que es verdad que las hormonas te hacen más emocional, te hacen más... Te afectan más las cosas. No sé. Te vuelven más... Las cosas que te entristecen, te entristecen más. Sientes quizá más empatía. Si ves a alguien sufriendo... No lo sé. No sé en qué grado me lo imagino, pero... De hecho, mi madre a mí me dice que desde que tomas hormonas estoy más tranquila y soy menos... Exaltada, menos alterada. Y... Nada. Yo además de las hormonas he tenido cirugías. Y una cosa que te cambia mucho es el mero hecho de saber vestirte, de saber maquillarte, de cómo te maquilles, de cómo te vistas, qué prendas lleves, ya te feminiza muchísimo. Porque... Yo recuerdo que solía pensar, cuando empezara la transición, que eran solo las hormonas. Lo único que te feminizaba eran las hormonas. Pero el maquillaje, la ropa, las hormonas, las cirugías... Es un conjunto de todo, ¿vale? No es algo... No es algo mágico que son las hormonas. O sea, quitaros... Las hormonas te van a ayudar mucho y vas a feminizarte mucho, pero son una parte del cambio, ¿vale? Después, los chicos... Mi experiencia con los hombres es como radicalmente distinta, ya que ahora siendo una mujer... Bueno, pues mi vida amorosa es como 40.000 veces más activa. Antes era inexistente. Entonces, en este cambio también ha sido muy radical en mi vida. Y... Nada, eso es todo sobre mi transición. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y si quisierais ver otro. Y nada, voy a estar muy activa en este canal de YouTube. Si veo recepción por los vídeos, que tienen muchos likes y suben mucho los suscriptores, seguir haciendo más y más. Y decidme en los comentarios de qué queréis que hable. Estoy abierta a hablar de cualquier cosa. Si tenéis alguna duda y sois trans, o si no lo sois, si os interesa este mundo, dejádmelo en los comentarios. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Argastos! ¡Ay! ¡Ok! 2 y 3 ふふ, U m atención! ¡Ale,